Mi nombre es Regina Bianchi, soy enfermera de Rosario, trabajo en un centro de atención primaria en un barrio de la comunidad Cuom, y este taller precisamente lo elegí, el taller de mujeres y adicciones precisamente porque estamos atravesados en Rosario por esta problemática, estamos absolutamente instalados en todos los barrios. Mi nombre es Fátima, vivo en Tucumán, es la primera vez que vengo a este encuentro internacional de las mujeres y vengo por la problemática de las adicciones, porque yo tengo 6 hijos que tienen problemas con la droga. Mi nombre es Celeste Leiprati, vengo desde Rosario, soy entrerriana, pero ya hace un poco más de 10 años que vivo en Rosario. Lo que me moviliza tiene que ver con el asesinato de mi hermano, ya hace casi 14 años atrás, fue asesinado por la policía de Reutemann, en Rosario, en su lugar de trabajo, en una escuela, mientras él cocinaba para los niños del lugar, estoy hablando de Pocho Leiprati. Soy Mercedes Zamorano, de Tucumán, soy del barrio Juan Pablo II, y bueno, he venido acá para participar en los talleres, por lo que me ha pasado con mi hijo. He venido a la charla, me ha hecho muy bien venir. Mi hijo se llamaba Horacio Gabriel Zamorano, y tenía 18 años, consumidor, consumía droga, de toda clase. Y por detrás de la droga, se ha ido, se ha ahorcado, a cuatro cuadras de mi casa, a cuatro casas de mi casa. Y bueno, mi hijo ha sufrido mucho con el problema de la droga, se sentía mal, porque él decía que no iba a poder ser normal, que él no iba a poder dejar la droga. Y aparte la tenemos la droga ahí en el barrio, ahí la venden como vender un caramelo. La droga corre mucho en el barrio y nadie hace nada, no sé si no puede, no quiere, pero nadie hace nada. Y los chicos siguen muriendo, se siguen ahorcándose, se agarran entre barras a tiros, a matarse entre ellos. Y esto sigue, esto no cambia, ¿no? Esto sigue. Esto sigue, cada vez hay más chicos más drogados, cada vez hay más violencia, y cada vez peor, esto no para. Para mí lo principal es que esto se haya podido abrir, que hayan venido compañeras, bueno, de todas las partes del país, que quede plasmado, digamos, que si bien en Rosario es uno de los lugares en donde más resalta el problema, pero que es un problema que está instalado a nivel nacional, y que por lo menos, si bien han salido un montón de cuestiones más en donde se individualiza el problema, pero donde hubo principalmente un acuerdo y salió a luz, que esta responsabilidad no es solamente de los pibes que deciden, entre comillas, caer en la droga, o que las padres no le han dado bola, sino que es responsabilidad del Estado, que está dejando morir a los pibes en todos los barrios de Rosario y de cada lugar del país. Lamentablemente, con el mismo dolor, vemos lo que nos atraviesa a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Acá, encontrarnos de tantos lugares diferentes y ver que estamos en la misma, pero, bueno, rescatarnos, ¿cierto? Que cada vez más, creo que somos los que tenemos ganas de que la cosa cambie. El mayor de mis hijos tiene 29 años, y el menor tiene 18 años, que hará tres semanas que ha intentado suicidarse dos veces. La primera vez ha sido un día viernes, y la segunda vez ha sido cuando se ha ahorcado un amigo de él, un chico que también tenía problemas con las adicciones. Me parece que la mayoría de los centros de salud y la mayoría de las instituciones de salud estamos absolutamente desbordados, sin recursos para abordar esta problemática, porque no hay, como hoy en el taller hablábamos, está muy linda instalada, digamos, la nueva ley de salud mental, pero es solo la ley, después no hay forma de aplicarlo, porque los profesionales, digamos, no estamos preparados, con formación académica, digamos, para poder llevar adelante esta ley. ¿Tienen lugar a dónde dirigirse cuando tienen algún tipo de crisis? En el hospital o bar. ¿Lo reciben bien? Sí, pero a veces lo reciben bien, a veces lo tratan mal, no lo quieren atender, y es una lucha con nosotros las madres, porque ellos como médicos, como también tienen casos de chicos así con problemas de las adicciones, tendrán que tratarlo mejor. Las instituciones no tienen ningún tipo de herramientas, no hay instituciones que internen a los, o sea que, sí, están los hospitales que pueden internar temporariamente a los chicos, pero después los pibes cuando salen no tienen un lugar en donde instalarse, digamos. No tienen un espacio en donde poder insertarse socialmente, vuelven al mismo lugar a donde estaban, y bueno, vuelven a caer. En los barrios, muchas veces no querían atender, no ponían empeño, le daban lo mismo si atendían, si no lo atendían. No era un lugar seguro. Ahora, pasaban a la Avellaneda, como ser mi hijo, se cortaban los brazos. Me lo llevaban para que me lo suturen, y lo volvían a traer al barrio. Le ponían un suero y un calmante para que se pueda dormir y nada más. Hasta que le han dado una pastilla para que él deje de consumir, pero no ha soportado, no ha soportado dejarla, de drogarse. Bueno, mis hijos ya han empezado desde chiquito. Antes no existía el porro, no existía la pasta base, no existían las pastillas. Antes era el pegamento. Y bueno, ya cuando han sido adolescentes, ya han empezado con el porro, después ya han empezado con las pastillas, y ahora este año que han empezado con la pasta base, que ha entrado esa droga al barrio, y ya han empezado a consumir todo. Yo he venido aquí para conocer a otras madres de otras provincias, para ver cómo puedo aprender más de ella, para tratar así yo, aprender a contener a mis hijos. Me ha servido mucho de ver, hay muchos casos como el mío, que han muerto hijos, hermanos, me ha identificado mucho, he dado mi testimonio también ahí, en el taller. El dolor no me va a pasar. La rabia que me da de ver lo que está pasando en el barrio, es lo que a uno lo tiene ahí consumido. No solo matan a los chicos, destruyen la familia completa. Tenemos, en el año se van como 10 chicos, y todo por el problema de la droga. No, 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 nadie hace nada, no tenemos protección de nada ni de nadie. Ahí, como te digo, es un caramelo que le venden a los chicos. Después los chicos son marginados, roban, ah, claro, son de la villa, no sirven, pero los que no sirven son los que entran a vender, porque aquí no son los que venden, porque son los usados los que venden, son de las orillas. Esto viene de más arriba. Ah, y es eso lo que tiene que cortarse. Que el Estado, bueno, garantice lo que no viene garantizando, un montón de derechos a nuestros chicos, a nuestras niñas, niños, y que haya un mayor presupuesto para políticas para la vida, ¿no? Que se apliquen directamente para ellos, que son los destinatarios, y no, como viene sucediendo, que el Estado aparece en la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, pero de manera represiva en los barrios, fundamentalmente. Yo sé que alguna cabeza tiene que rodar por todo esto, porque no puede ser ya, no puede ser que estén matándose los chicos. Frío azul Frío azul Frío azul